La migraña crónica es un dolor de cabeza o cefalea frecuente durante más de 15 días al mes, con una duración de más de 4 horas diarias durante por lo menos 3 meses. La migraña es una enfermedad que aunque no sea mortal, quita muchísima calidad de vida a los pacientes que la sufren. Afortunadamente la mayoría de migraños se tienen en pocas crisis, pero los que vemos nosotros aquí en la Unidad de Cefaleas de la FE son pacientes que están muy mal, con muy mala calidad de vida, con dolor de cabeza casi todos los días de su vida. Muchas veces con morbilidad, con depresión, pierden trabajo. Su tratamiento incluye modificar los factores de riesgo desencadenantes de la migraña, como el consumo de tabaco, alcohol, ejercicio físico intenso, estrés, exceso o déficit de sueño y la administración de tratamientos, que permiten tanto abordar las crisis como prevenir las mismas. ¿Cuántos días aproximadamente al mes tienes de dolor de cabeza? La primera semana que me pincho y luego los pinchazos me suelen durar dos meses y un poquito más. ¿Te refieres a que durante ese tiempo las migrañas desaparecen? No mucho, pero sí. Colaboramos junto con el neurólogo a la hora de administrar tratamientos preventivos, como puede ser la toxina botulínica, que se pincha a nivel sucutáneo, o bien los bloqueos nerviosos. También ayudamos a los pacientes a la hora de enseñarles para que ellos mismos en su domicilio puedan autoinyectarse la medicación a la hora de tener las crisis. Podemos pasar escalas de valoración para comprobar en los días de migraña la calidad de vida, el nivel del dolor. Los pacientes migrañosos suelen ser mujeres jóvenes en edad fértil y la patología va asociada a hipersensibilidad a la luz, el ruido, los olores, entre otros. Suele tener una base genética, es muy raro encontrarte un migrañoso que no tenga a nadie más en la familia con migraña. Uno es migrañoso para toda la vida, pero sí que ocurre que hay unas épocas de la vida donde hay más frecuencia de crisis de migraña, sobre todo en las mujeres cuando se acercan a la edad de la menopausia. El embarazo suele ser recordado por las migrañosas como la mejor época de su vida, pero claro, no es un tratamiento. Y aunque no se cura, como hemos comentado, sí que suele con la edad mejorar la calidad de vida que tienen los pacientes. Esta unidad de cefaleas de la FE participa en varios ensayos clínicos a nivel internacional. Participamos de una manera muy importante porque hacemos toma de constantes, administramos la medicación, hacemos electrocardiogramas, llevamos el seguimiento de los pacientes. Aquí, por ejemplo, hacemos día y medio entero de infiltraciones, les ponemos botox como tratamiento preventivo para migraña crónica, hacemos ahora, estamos haciendo ensayos clínicos con anticuerpos monoclonales anti-CGRP que están dando buenos resultados y a punto de salir al mercado ya, hacemos bloqueos de nervios, hacemos aproximaciones un poco más agresivas al manejo de estos pacientes porque son pacientes que lo necesitan. Desde la unidad de cefaleas de la FE destacan la importancia de contar con terapias de grupo y apoyo psicológico para unos pacientes en cuyo día a día suele estar presente el dolor de cabeza intenso. Un trabajo multidisciplinar en la acción contra la migraña.